Este programa, este concurso de eco-egresados, que consiste en una competencia entre todos los colegios secundarios del departamento de San Martín, que en la recolección de botellas plásticas. Este programa tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, ustedes saben, desde San Martín venimos trabajando siempre para poner en agenda todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con políticas públicas vinculadas a esto, a que esté en la agenda y en la conciencia del vecino y la vecina la importancia que es cuidar el medio ambiente, con programas como el Ahora 12 de bicicletas, como la construcción de bicisendas, como la construcción de la primera plaza sustentable de la provincia de San Juan. Bueno, en este sentido venimos con este concurso, pero además también busca como objetivo la posibilidad de colaborar desde el Estado municipal y desde el gobierno provincial, con los gastos que tienen los chicos que egresan del secundario, ya sea en la fiesta de egresados, como así también aquellos que puedan viajar. Es aportar un granito de arena. Todos los colegios egresados y las divisiones secundarias que egresan van a tener su premio. El primer premio son 300.000 pesos y de ahí sucesivamente hasta el último, 300.000 el primero, 280.000 el segundo, 260.000 el tercero, y así hasta todos se van a llevar un premio y desde el gobierno de la provincia nos van a aportar las tablas. Así que bueno, a partir de ahora se abren las inscripciones, ya vamos a estar coordinando con cada uno de los establecimientos educativos. Para nosotros es una actividad muy bonita la que llevamos adelante con San Martín, por segundo año consecutivo este programa de Cogresados que busca generar conciencia ambiental. Es una actividad muy linda porque comienza a ser un desafío en el buen sentido. Dentro del municipio se pueden observar después los chicos, que si bien los que participan son en secundario, trabajan con los otros cursos, se suman las familias, se suman los amigos, y empezamos a generar diferentes acciones para cuidar el ambiente. Se puede ver los chicos por todo San Martín luego, porque hay tomas biográficas de eso, como entusiasmados por querer ganar, pero más allá de los premios, y obviamente quien compite quiere salir primero, quieren ganarle a esta pelea, ganar esta lucha contra el cuidado, contra el cambio climático, y justamente el problema principal que atraviesa hoy el mundo es la generación de plástico. Es muy grande la cantidad de toneladas que el ser humano vuelca al planeta en materia de plástico, y desde este lugar, desde San Martín, desde la provincia de San Juan, desde el rincón del mundo, desde Argentina, van estas acciones para cuidar el ambiente en el sentido de lo que es recolectar ese plástico, que luego se convierte en un recurso y fortalecer así la economía circular. Así que, felicitaciones al Intendente. Y en la mañana de hoy, que estuvo bastante movida en el marco de las actividades del gobierno, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, fue hasta el servicio penitenciario de la provincia, porque dejaron inaugurada, junto con el equipo de seguridad, el nuevo recinto de guardia y cuadra para el sector número 3 del servicio penitenciario. En este contexto, además de otras actividades, el gobernador de la provincia explicó de qué se trata esto y también los beneficios que pueden tener esta actividad, este nuevo sector que se acaba de inaugurar de aquí a futuro. Mira.